¿Qué es la elección de las elecciones en España? Es interesante destacar la distinción de cada una de ellas porque tiene unas implicaciones que vamos a ver ahora que son significativas. En primer lugar, las elecciones europeas. España, una vez que entró a formar parte de la Unión Europea en 1986, elige cada cinco años a sus europarlamentarios. ¿Cómo? Mediante unas elecciones donde la circunscripción es de ámbito nacional, donde se votan unas listas cerradas y bloqueadas y donde la atribución de escaños se hace mediante una fórmula proporcional con la variante DONT. Las nacionales. Cortes generales, Congreso y Senado. Aquí sí que me gustaría distinguir las diferencias entre la votación al Congreso y al Senado, así como la atribución de escaños. En las elecciones nacionales somos convocados cada cuatro años. Normalmente, al Congreso de los Diputados, como saben ustedes, se elige a 350 diputados. 350 diputados que van a ser elegidos mediante listas cerradas y bloqueadas. Para acceder se tiene que establecer una barrera mínima del 3% de los votos y, como vamos a observar, la fórmula electoral para atribuir esos votos en escaños es la fórmula proporcional en su variante DONT. El Senado, sin embargo, tiene un sistema mayoritario. Es un poquito más complejo porque es un voto nominal. Vamos a ver cómo nosotros directamente elegimos a un número concreto de senadores y el resto son de asignación territorial. Las autonómicas, sin embargo, plantean diferencias muy significativas. Como saben ustedes, en España tenemos 17 comunidades autónomas. De las 17 comunidades autónomas, 16 han legislado específicamente y, por tanto, tienen una ley electoral. Esto que implica que vamos a observar a continuación cómo, dentro del margen que deja la Constitución y la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, estas comunidades autónomas tienen un margen específico para regular algunos aspectos concretos relativos a lo que puede implicar o afectar a sus elecciones autonómicas. Municipales, también cada cuatro años. El ámbito o la circunscripción es el propio municipio. El número de concejales varía en función del número de habitantes que tiene en concreto un municipio. Y vamos a observar a continuación algunas cuestiones importantes. En primer lugar, es interesante destacar la regulación. ¿Por qué? Porque ya de entrada, de inicio, la Constitución Española de 1978 lo que nos va a hacer es fijarnos algunos artículos, como el 68, 69 y siguientes, en los que estriba y establece una serie de pautas o cuestiones que van a incidir directamente en nuestro sistema electoral. Por ejemplo, el artículo 68 hace referencia al Congreso de los Diputados y nos establece un número de diputados que oscila entre un mínimo de 300 y un máximo de 400. ¿Dónde queda establecido en concreto la cifra de 350 que hemos mencionado con anterioridad? En la Ley Orgánica 5 barra 85, la LOREG. Además, en el propio artículo 68, en el segundo de los apartados, nos establece que la circunscripción es la provincia. Con lo cual, como ven ustedes, ya hay ciertas pautas o ciertas cuestiones que quedan fijadas en la propia Constitución. Una Constitución que posteriormente es desarrollada normativamente en esa ley. ¿Por qué les pongo y les establezco este pequeño extracto de la ley? Sobre todo esa disposición adicional primera que aparece al final del texto, porque me parece muy importante y significativo destacar lo siguiente. Y es que lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio del ejercicio de las competencias reconocidas dentro del respeto a la Constitución y a la presente ley orgánica a las comunidades autónomas por sus respectivos estatutos en relación con las elecciones a las respectivas asambleas legislativas. ¿Qué nos está pretendiendo decir en este pequeño extracto esta ley? Pues básicamente nos dice lo siguiente, y es que la LOREG va a regir, digamos, los procedimientos electorales para europeas, nacionales y municipales y en las autonómicas vamos a observar que si las comunidades autónomas así lo establecen en sus propios estatutos, pueden desarrollar ese discreto margen que le deja la LOREG ciertas pautas para llevar a cabo esas elecciones a sus asambleas legislativas. No obstante lo cual, ese margen de discrecionalidad que le deja a las comunidades autónomas, hemos visto que la propia ley se reserva, digamos, ciertas materias que en ningún caso pueden desarrollar esas comunidades autónomas. Y aparece en el punto número 2. En aplicación de la competencia que la Constitución reserva al Estado, se aplican a las elecciones también legislativas de las comunidades autónomas una serie de preceptos. Por tanto, es la propia ley la que dice usted, comunidad autónoma, puede legislar esto, pero esto otro me lo reservo. ¿De acuerdo? En todo caso, tendrá esta LOREG carácter supletorio. Es especialmente importante esta ley por muchas cuestiones que a continuación vamos a ir observando. Pero antes me gustaría destacar una cuestión importante. Hemos dicho que de las 17 comunidades autónomas hay 16 que han legislado al respecto. ¿Cuáles son? Pues los tienen ustedes aquí a continuación. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares... Ven ustedes que básicamente comenzaron a hacerlo en la década, finales de la década de los 80. Únicamente Cataluña no lo ha hecho. ¿De acuerdo? ¿Y esto es importante? Sí, lo es. ¿Por qué? Porque básicamente cuando hemos hablado de las cuatro modalidades o cinco modalidades de elecciones en España, tenemos que ver algunas cuestiones en común, algunas cuestiones que nos van a afectar. En primer lugar, la cuestión de la circunscripción. ¿Qué es una circunscripción? Es básicamente una distribución de esos votos que normalmente obedece a fórmulas que tienen que ver con criterios geográficos. En general, en España, y tal y como hemos leído en el artículo 68.2, se aplica la cuestión de la circunscripción provincial. ¿Para qué modalidades o procedimientos electorales? Pues básicamente para cortes generales y vamos a ver también cómo en muchas ocasiones también lo asumen algunas comunidades autónomas. No obstante lo cual, también recuerden que hemos dicho que para el Parlamento Europeo era circunscripción única, así como en los municipios también tienen un colegio único. ¿De acuerdo? Fórmula electoral. ¿Qué es y qué significa? Pues básicamente es una fórmula matemática que lo que nos va a hacer es traducir esos votos en escaños. A lo largo de los distintos sistemas electorales que observamos en todo el mundo, básicamente encontramos dos modalidades. La fórmula mayoritaria y la fórmula proporcional. Ejemplos de fórmulas mayoritarias hay muchos. Por ejemplo, podríamos hablar del Reino Unido o de Francia. Pero la fórmula proporcional en general es la más utilizada y tiene diferentes variantes. En España nosotros utilizamos la variante DONT. La variante DONT ya veremos cómo es asignar al total de los votos e ir subdividiendo por un número fijo de escaños. Esta fórmula proporcional en su variante DONT evidentemente se ajusta más en esa distribución votos escaños. Digamos que es un fiel reflejo más proporcional, pero sin embargo no funciona excesivamente bien, no se adecua muy bien a esos criterios de proporcionalidad cuando la circunscripción es muy amplia y por tanto perjudica a los partidos más pequeños. Esto, sin lugar a dudas, es una fuente continua de discrepancias y discusiones de índole política. Y por último, una cuestión interesante es el procedimiento electoral. En general, en todas las convocatorias electorales tenemos una presentación de candidatos y de candidaturas. Básicamente, las candidaturas podemos establecer las siguientes. Tenemos candidaturas a listas que pueden ser abiertas, listas cerradas y bloqueadas, y listas cerradas y no bloqueadas. Luego también tenemos uninominales. Y la campaña electoral. ¿Qué es una campaña electoral? Pues básicamente es un periodo de tiempo en el que las distintas formaciones políticas nos piden expresamente el voto. En España la duración es de 15 días y está regulado en el artículo 50 de la Loreja. Muchas gracias.